El extraño caso de las renuncias de candidatas en Zacatecas. En un hecho insólito, 217 candidatas a distintos cargos de elección popular en Zacatecas renunciaron a estar en las boletas el próximo 2 de junio. Este fenómeno nunca había ocurrido en tal magnitud y es el único estado donde está pasando actualmente. Aunque la violencia por el narcotráfico es grave en Zacatecas, al parecer ninguna renuncia es por ese motivo. Tampoco pareciera ser que tenga que ver con un tema de género. Las mujeres argumentaron que renunciaron por varias causas. Solo una por violencia política de género, algunas cuantas por inseguridad, pero la gran mayoría por falta de tiempo, porque fueron registradas sin consentimiento o porque solo presentaron los documentos para que el partido conservara el lugar. Otros motivos son que se cambiaron de partido, por salud, por trabajo o porque el grupo político que las postuló no respetó los acuerdos que tenían. Las candidatas que renunciaron son de los siete partidos políticos nacionales. La consejera del INE, Carla Humphrey, calificó el hecho de muy, muy grave. Advirtió que se verificará que las candidaturas sean entregadas a otras mujeres. El extraño caso de las renuncias de candidatas en Zacatecas.